Nosotros conocemos dos tipos de miedos. Los miedos típicos que tienen que ver con una situación evolutiva de los niños. Entre esos miedos típicos está el miedo a la oscuridad, dormir solos. Empiezan a tener a los dos años aproximadamente con ese tipo de temores y cuando son un poco más grandes en relación a miedos a monstruos o a personajes fantasiosos. Esto es normal, no tiene que asustarnos y lo que buscamos es una contención, una continencia del niño. Principalmente darles confianza que en ese espacio físico, que es su cuarto, no va a suceder nada y normalmente lo que buscamos es la compañía de los papás. El error más frecuente es llevar a los niños a la cama de los papás creyendo que de esta forma los niños van a superar los temores. Esto no es así, ellos igualmente siguen temerosos y lo más importante es aprender a superarlos. Esto es típico, es normal, es algo que les sucede a casi todos los niños y tiene que ver con la forma de pensamiento de los chicos. Hasta ese momento ellos no tenían la capacidad de poder pensar que estaban solos y ahora sí se dan cuenta de esa ausencia. Lo ideal sería acompañarlos, tratando de que tengan hábitos al momento de dormir, los cuentos ayudan en mantener la luz encendida para que ellos tomen confianza. ¿Puede colaborar hábitos como dejar un juguete o una mantita de apego donde el niño se pueda aferrar al momento de dormir? Sí, esos son elementos que ayudan a la confianza, sobre todo un elemento elegido por el niño, que puede ser elegido durante el día y que ese mismo muñeco o trapito lo pueda acompañar durante la noche a dormir. Lo que no hay que confundirlos a los chicos e intentar poner un montón de muñequitos y cosas alrededor de ellos porque en realidad es una elección que tienen que tener ellos durante el día. Y no hay que confundirlos respecto a que eso es un hábito y que ese hábito ellos lo tienen que superar. Estas serían las confusiones, serían pasarlos a la cama de los adultos o dejarlos que ellos, por ejemplo, los papás duerman con ellos en la cama de los niños. Ir intentando que de a poquito esto lleve un tiempo, no es muy largo, si eso se prolonga es porque no se está logrando.